Para defender la soberanía de nuestro país, nadie puede venir a meterse con nosotros. Nadie. Yo sé que cuento con el apoyo del pueblo venezolano para defender la dignidad y la soberanía de Venezuela. Ante conspiraciones. Salió el presidente de Panamá. Ya conocemos cómo actúan. A decir, yo no fui. Y cuando por debajo están conspirando, el canciller de Panamá conspirando. ¿Qué es eso? Hablando a nombre de Venezuela. Y el embajador de Panamá en Huásil no conspirando contra Venezuela para que haya una intervención extranjera en nuestro país. No. Se lo dije una, dos, tres, cuatro veces. Se lo dije. Por Venezuela, solo habla Venezuela y más nadie en este mundo de hoy. Más nadie va a tomar nuestra voz y menos para buscar una intervención extranjera en nuestra patria hermosa. No lo puede ser. Y ahí salió ayer, otra vez ustedes saben quiénes salieron, a justificar que un gobierno extranjero esté interviniendo en los asuntos internos y esté buscando una intervención en Venezuela. A justificarlo. Sacaron un comunicado ahí mismo, la MUT. No volverán, no volverán, no volverán. O defienden a Venezuela o están contra Venezuela. Que se definan. No volverán, no volverán, no volverán. Yo le entiendo cómo dirigentes políticos pueden estar en contra de su propio país. Eso solo sucede aquí, que dirigentes políticos estén en contra de la propia Venezuela. ¡Gracias! Gracias.